Un asunto contra las empresas. Entonces, hasta ahora no se ha mencionado a Donald Trump. Sin embargo, el presidente de las empresas ya se presentó, se entregó, antes de que lo requirieran. Acuérdate que aquí hay algo parecido, se presentaron y lo dejaron. Bueno, pues eso pasó allá en la ciudad de Nueva York. Con las diferencias que fueron, pero no lo dejaron. ¿Eh? Con las diferencias... No, ya sí. Sí, sí, no, lo dejaron preso, claro. Entonces, no se descarta la posibilidad de que el expresidente de Estados Unidos sea enjuiciado. Y como le decía, son cargos criminales sumamente graves en Estados Unidos. Y se recuerda cuando comenzamos la participación nuestra en este programa, a una pregunta que hizo Sergio, de que qué posibilidad había de que fuera sometido a la justicia Donald Trump. Yo decía, bueno, lo más grave, por lo que lo van a someter, es por la evasión de impuestos, por fraude al fisco. Y además, no se descarta también, porque las investigaciones continúan, sobre la azonada que hubo en el Capitolio. Entonces, precisamente, sabiendo eso, Donald Trump se fue a la frontera con 20 legisladores republicanos. Óyeme bien, como si fuera presidente de la República de Estados Unidos. Se fue a la frontera sur para seguir fustigando sobre la decisión de suspender la continuación de la construcción del muro. Y desde allí atacó a Biden y a su gobierno, porque él nunca lo reconoció. Entonces, ¿qué pasa? Fue una manera de distraer la atención de los Estados Unidos sobre esa acusación que venía. Pero al mismo tiempo, la Cámara de Representantes designó una comisión especial para investigar los hechos que ocurrieron el 6 de enero en el Capitolio, que ellos titulan como un asalto a la democracia. Ese es un símbolo de la democracia. El símbolo de la democracia es el Capitolio de Estados Unidos. Es decir, la Casa Blanca es la sede del Poder Ejecutivo. Pero para lo norteamericano, donde convergen todas las fuerzas políticas, para ellos eso fue un sacrilegio. Y, obviamente, que decía la semana pasada que ya había la primera condena, aunque fue suspendida a una señora y otros dos más que se declararon culpables. Pero, evidentemente, que esta comisión pudiera concluir que, real y efectivamente, Donald Trump fue el licitador de ese asalto. Por otra parte, ¿qué impacto pudiera tener, si se demuestran los tribunales la evasión y el fraude al fisco, es que, automáticamente, todos los bancos de Estados Unidos romperían relaciones comerciales con ese emporio? Y él se vería muy mal parado, porque, recuérdense, que a pesar de todos los bienes que tiene... Tendría que hacer su propio banco, entonces. No lo dudes que lo haga, porque así es... No lo dudes que lo tenga. O sea, que no es que lo haga con otro nombre, ¿me entiendes? Pero no es suficiente, porque es que, entonces, los acuerdos y contrataciones de negocios comerciales, pues, obviamente, se verían limitados. Y, fuera de eso, que él pudiera ser perseguido penalmente. Doctor, otro tema. Vamos pasando la página para poder... Sí, claro. Y es la publicación de Estados Unidos de los corruptos de Centroamérica. Vi en la lista a nuestro amigo que hemos hablado todas las semanas de Nicaragua. No, él no está ahí. No, no, son los tres países del Triángulo Norte. Ok. Guatemala, El Salvador y Honduras. Él tiene una lista aparte. Él tiene una lista aparte. Sí, sí, sí. Porque lo vi encabezando la foto de la lista en la prensa. No, 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 él no está ahí. Sí, como abogado, y ustedes que también lo son, nos llama mucho la atención que un país establezca, no las sanciones, porque las sanciones son internas de su país, ¿verdad? Por ejemplo, quitarle la visa, prohibirle la entrada. Ellos pueden hacerlo porque eso es una facultad privativa de migración de Estados Unidos. Y eso le da la facultad de etiquetar, de decir, funcionario corrupto. Ahí es que voy. Ahí es que voy, ¿no? Es gravísimo. Y además, eso no se hacía antes. Antes, a través de la prensa se enteraba. Sí, por eso se manejaba. Que a fulano le... No puede entrar a Estados Unidos. Y fulano una vez decía, no, no es verdad, yo no he podido viajar, en cualquier momento voy, qué sé yo qué. Y se mantenía ahí, pero no iba, ¿me entiendes? En este caso, publicar una lista... Nosotros tenemos un amigo que se llama Puesto Plata de fin de semana que era en Miami. Ajá. Sí, sí. Bueno, el caso es que publicar una lista de ex presidente, ex ministro, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte, en este caso, constitucional, en el caso de Guatemala. Pero ahí están Álvaro Colón, por supuestamente haber recibido una coima, una coima es ganancias extralegales, ¿verdad? En la contratación de la implementación del servicio de autobuses públicos en la ciudad de Guatemala. Él de Honduras, él es presidente Porfirio Lobo, por haber recibido dinero para la campaña. Y también toca a Bukele por colaboradores muy cercanos. Acuérdense que Bukele está caliente con los norteamericanos. Bastante caliente. Y desafió al gobierno norteamericano. Y se fue a buscar refugio con Rusia y con China. Y le pareció más a los americanos. Exactamente. Craso error. Pero entonces publicar esa lista de 50, por ejemplo, un ex magistrado. No, un ex no. Un magistrado de la Corte Suprema de Guatemala y otro de la Corte Constitucional, que está por encima de la Corte Suprema. Obviamente que uno se pregunta, bueno, ok, quítale la visa. Pero no, oye, son medidas, porque hay una ley que se llama Ley Hell, quien la presentó fue un legislador con ese apellido, que eso se estila en Estados Unidos, y que dice que cuando se tenga noticias de un caso, a los tres meses tiene que tomarse esas decisiones. Pero no publicarla de esa manera, porque ya ante el mundo, Álvaro Colón, Porfirio Lobo son corruptos. Álvaro Colón fue detenido. ¿Hasta qué punto eso está bien o está mal de que eso se haga? Porque, por ejemplo, si usted ha sido condenado por alguna acción ilícita que usted haya cometido, bueno, automáticamente pues ya se te va a etiquetar. Pero, por ejemplo, ¿hasta qué punto eso está bien y está mal por parte, sobre todo de Estados Unidos, que se dedique a ese tipo de acción? Bueno, la semana pasada hablábamos nosotros de la resolución de las Naciones Unidas contra el embargo, que solamente votaron a favor Estados Unidos e Israel, ¿verdad? Ahora, me faltó decirle en ese comentario que esas resoluciones no son vinculantes. Por lo tanto, los Estados Unidos, lo que diga el mundo, le va y le viene. Entonces, extrapolémoslo ahora. Porque las Naciones Unidas está para nada como quiera. Correcto. Y entonces, no, y ahorita le quitan la... Bueno, no está pronto, ¿verdad? Ahorita le terminan de quitar los pocos que le quitan. Las cuotas como lo hicieron con la Organización Mundial de Salud. Ahora bien, entonces, extrapolémoslo ahora a estos casos. Ellos le dan lo mismo, pero ellos son los que acusan. Porque el objetivo de la ley es para combatir la corrupción y para fortalecer la democracia. O sea, una manera de fortalecer la democracia es quitándonos lo que ellos suponen, presumen que son corruptos. Pero, ¿qué sucede? En verdad, nosotros tenemos una debilidad institucional. Todos los países de América Latina, todos. Uno más que otro. Y obviamente, desconfían de las autoridades nuestras. Por eso, todo lo que está pasando en el país, óyeme, tiene que haber la colaboración de algunos agentes de ellos que están suministrando informaciones. No me quiero meter en ese tema porque faltan muchos más internacionales. Pero los Estados Unidos se han erigido en el gendarme, entiéndase, en el policía del mundo, en los jueces del mundo. Y yo entiendo de que eso, aunque ellos supuestamente quieran ayudar, porque dicen que la corrupción fomenta la migración por estos pueblos empobrecidos hacia Estados Unidos. Y si así es que lo van a combatir, tendrán que declarar corruptos. Porque yo, mi inquietud viene precisamente cuando tocamos esos temas internacionales, es obligatoriamente que uno crea que no está en Honduras, que no está en Ecuador, que no está, que está en este país. Porque todo es como tan parecido, ¿verdad? Y por ejemplo, te dicen, bueno, vámonos al caso de ahora, la situación que se está dando en el país con estos funcionarios que han sido sometidos a la justicia por acciones de corrupción. Bueno, pero aquí hay miles y miles y miles de Juan Pérez que son vejados, que son maltratados porque se llevan un racimo de guineo, porque se roba una gallina. Más sin embargo, otros de cuello blanco, de corbata, le pasa lo mismo. Entonces, no enteramos porque ya son cosas que es obligatoriamente... Escandalosas. Exactamente. Entonces, por eso yo hago esa pregunta. O sea, ¿hasta qué punto eso es bueno y es malo saber que Don Fulano es un corrupto? ¿Se entiende? Porque si Don Fulano es corrupto, si se dice que Juan Pérez, un arratrado, es corrupto, ¿por qué no se puede decir si Don Fulano también fue corrupto? Entonces, por eso es una inquietud de que hasta qué punto eso es bueno y es malo. Mira, lo que pasa es que estas acciones de Estados Unidos, obviamente, en cierto sentido, ayudan a descubrir casos y a la que se haga la investigación. Pero en vez de fortalecer, debilita al sistema de justicia de nuestro país. Así es. Porque ningún juez se va a atrever a fallar en contra de lo que ya los Estados Unidos mediáticamente... Hay una predisposición. Una condena moral y mediática por parte de la potencia. Lister, ustedes tocaron ahora el tema de la migración con estos países hacia los Estados Unidos. ¿Hay un entramado en Estados Unidos con el empresariado en contra de la migración? ¿Qué es lo que se está cocinando allí? ¿A qué se debe eso? ¿El por qué? Porque no lo he entendido muy bien, quizás. ¿Qué está pasando con eso? Lo que pasa es que Donald...